Dale, vamos a dar la bienvenida a Pacho Donnell, que nuevamente estamos aquí para revisar un poco la historia y nuestros personajes. Hoy el turno de Manuel Dorrego. Nada menos. Nada menos. Si te parece, vemos primero el informe y luego lo charlamos. Pero buenísimo. Por favor. Nacido en Buenos Aires en 1787, Manuel Dorrego cursaba sus estudios en Chile cuando los sorprendió la caída de España frente a Napoleón. Y la rebelión americana. Dejó el estudio por las armas y fue, pese a su juventud, un destacado revolucionario. Se sumó al ejército del Perú, donde ganó el grado de teniente coronel. Tuvo una actuación decisiva en el triunfo de Tucumán que salvó a la revolución y encabezó la vanguardia de la victoria de Salta. De carácter indisciplinado, fue sancionado por Belgrano. Por eso no estuvo en las derrotas de Vilcapugio y Ayohuma, de lo que el general después se lamentaría. El director Pueyrredón lo condenó al destierro, que pasó en Baltimore, Estados Unidos. Nuevamente en Buenos Aires fue uno de los líderes del Partido Popular. En 1824 la minoría centralista de Buenos Aires convocó un congreso nacional. Dorrego fue designado diputado por Santiago del Estero y se convirtió en abanderado del federalismo. En 1827, a pesar de haber triunfado en la batalla de Ituzangó, el gobierno unitario entregó la banda oriental al Brasil. Esto impulsó la caída del presidente Rivadavia y Dorrego fue elegido gobernador de Buenos Aires. Pero el 1 de diciembre de 1828, el general unitario Juan Galo de Lavalle encabezó una revolución contra su gobierno. Dorrego intentó fuerzas para resistir el alzamiento, pero pocos días después fue capturado. Y sin proceso ni juicio previo, fue fusilado por orden de Lavalle. Bueno, ahí queda como la pregunta picando, ¿no? ¿Por qué fue fusilado? ¿Por qué dio esta orden Lavalle? Qué buena pregunta, ¿no? Fue una decisión política. No fue una decisión tomada en caliente, ni un impulso, sino que fue una decisión tomada en Buenos Aires. Por los jefes unitarios alrededor de una mesa. Quienes participaron de eso, Bernardino Rivadavia, los hermanos Varela, Florencio Varela, Juan Cruz Varela, Salvador María del Carril, Martín Rodríguez. En fin, toda la plana mayor, digamos, de la oligarquía porteña, librecambista, que veía en Dorrego un tipo muy peligroso, porque era un jefe popular seguido por las, digamos, por los orilleros, por los gauchos, por los mulatos. Era representante de Santiago del Estero, o sea, que era un representante de los intereses no solo populares, sino también provinciales. Lo cual lo hizo un enemigo de temer. Y bueno, se tomó la decisión de que Lavalle llevara adelante un golpe, lo derrocó, lo persiguió, lo apresó y lo fusiló. ¿Y esta decisión qué consecuencias tuvo? ¿Qué sucedió después? Y las consecuencias fueron terribles en la historia argentina, porque ahí es donde empiezan las guerras civiles. Es decir, porque las provincias que le estaban reclamando a Buenos Aires que perdiera esa omnipotencia de querer quedarse con todos los recursos, con todo el poder, con toda la cultura, con toda la política, ahí se dieron cuenta de que Buenos Aires no estaba dispuesto a entregar nada de sus privilegios. Y ahí entonces empezaron las provincias y sus caudillos a reclamarlo por la fuerza. Es decir, la muerte de Orreo es el principio, el disparo de partida de la terrible, sangrienta guerra civil que asoló nuestro territorio durante muchos años. Entonces, podríamos decir que fue un hito la muerte. Absolutamente. Y después ahí empieza, claro, empiezan los golpes de Estado, los magnicidios, las conspiraciones, ¿no es cierto? Hasta no hace demasiado tiempo. La pregunta sería, ¿por qué a pesar de haber sido un error, digamos, histórico, la historia oficial le perdona a Lavalle este fusilamiento? No fue un error, fue una decisión, ¿no es cierto? Política, como te decía. Y se lo perdonan porque los que escriben la historia son los mismos que lo ordenaron matarlo. Es decir, es la oligarquía porteña, los doctores unitarios de Buenos Aires. Y por otra parte, nuestra historia oficial ha perdonado a todos aquellos que estuvieron en contra de Rosas. Y le ha echado todas las culpas, le ha cargado toda la violencia y todos los que estuvieron a favor de Rosas. O sea, hay un tajo ahí bastante claro. No fue el único pecado de Lavalle. Lavalle, años más tarde, de acuerdo con la flota contra la armada francesa que ha bloqueado el puerto de Buenos Aires, dirige el ejército que Francia arma para invadir y tomar Buenos Aires y derrocar a Rosas. Como hemos visto acá en distintos programas, parecería que por derrocar a Rosas todo era permitido, todo era posible. Todo era bienvenido. Te propongo, si te parece Pacho, que nos reencontremos con Hugo de Cuco, que está en Laguna de Navarro, un lugar más que importante. Claro, ahí fue la muerte, ahí fue donde fue. Vos sabés que ahí me cuesta decir que fue fusilado, porque en realidad, como bien dice el informe, no hubo ningún juicio previo al fusilamiento. ¿Tiene un ritual de enjuiciamiento, de condena? Ahí directamente lo pusieron de pie, parece, ahí se pusieron y ¡pum! lo mataron. ¿Fue asesinado entonces? Un asesinato. Es un gran momento para que empezamos a nombrar las cosas por su nombre. Vamos a ir con Hugo de Cuco al lugar donde Manuel Dorrego fue asesinado. Exacto. Un juguito, por favor. Exactamente, Pacho y Tamara, ahí en ese lugar, que hay un monumento realmente muy lindo, está dentro del parque Dorrego y fue construido en el año 68, en 1968, y en el ingreso, en la entrada, está un breve resumen de lo que está contando Pacho, pero no menciona el asesinato, sino que dice el fusilamiento. Exacto, en mayo del año 68 fue construido este lugar que he visitado por mucha gente y es uno de los puntos claves de turismo aquí en Navarro. Bueno. Es uno de los lugares de turismo con lo cual uno transita y lo que puede... Exacto, yo creo que hay que elogiar también a la Intendencia de Dorrego, que está haciendo una tarea muy importante para poner en valor el lugar, ¿no? O sea, porque así como a Dorrego se lo ha negado tanto en nuestra historia, también ese era un lugar que no estaba suficientemente jerarquizado, ¿no? Eso te iba a preguntar, ¿por qué en la Laguna de Navarro es donde ocurre este asesinato? Claro, claro, sí, sí. Así que bueno. Bueno, ¿ibas a decir algo más, Pacho? No, iba a decir que está muy bien ahí, estaban mostrando algo, por lo cual vale la pena ir, que estaba ahí en una de las imágenes, que es que hay un museito, un pequeño museo que hay intenciones de... Ahí lo estamos viendo. ...el gobernador Scioli y la provincia de Buenos Aires de darle mayor categoría, ¿no? Es un museito con algunas cosas de Dorrego, pero que efectivamente es como una especie de lugar de peregrinación, ¿no? Dorrego representa verdaderamente un gran jefe que luchó por el federalismo y por los intereses de los sectores más humildes, o sea que, digamos, es su lugar, digamos, esos lugares que van cobrando su lugar, como fue también el caso de la Vuelta de Obligado, ¿no es cierto? Que se le ha dado el lugar que se merecía y que ahora está pasando con Navarro, el lugar de la muerte de Dorrego. Bueno, muchísimas gracias por estar y muchísimas gracias por, en este espacio, permitirnos recuperar la historia y los lugares, ¿no? Que los personajes se merecen. Buenísimo, sí, reivindicar a aquella grande figura como Dorrego, ¿no es cierto? Enorme figura. Bueno, nos reencontramos la semana que viene, entonces. Pero, buenísimo.